¿Qué presupuesto o cómo estimar el presupuesto para campañas de búsqueda, display, shopping o YouTube? Creo que me excedí un poco con lo ampliado de la pregunta. Pero, ¿cómo sé cuánto voy a invertir, cuánto me tengo que gastar? Bueno, lo primero que tienes que tener claro es tu objetivo. Lo que no podemos es preguntar, ¿cuánto me tengo que gastar y qué voy a conseguir? Eso no tiene sentido, ¿no? Te puedes gastar lo que quieras. O sea, si te quieres gastar 10 euros, gástate 10. Y si te quieres gastar un millón de euros, te los puedes gastar. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres conseguir? Oye, mira, pues yo quiero conseguir ventas, las máximas posibles, con esta rentabilidad. Por ejemplo, para shopping. Vale, pues vamos a estimar, ¿no? ¿A cuánto nos va a salir el click? ¿Qué tasa de conversión estás teniendo en tu sitio web con otros canales de captación de tráfico? Vamos a ver cuál es el ticket medio. Y así ya vamos a poder iterar y poder modelizar cuál es la inversión que vamos a poder hacer dentro de rentabilidad. También mirando volúmenes de búsqueda, ¿no? Que al final, bueno, pues herramientas para hacer keyword research, ya las habéis hablado en el podcast. Pues ya sabéis, el keyword planner, por ejemplo, nos puede dar una estimación, tanto de CPCs como de volúmenes, enras, etcétera, etcétera. Para display, para YouTube, yo siempre digo lo mismo, te puedes gastar lo que quieras, porque al final son estrategias de push marketing. No tiene que haber una demanda, no tiene que haber una intencionalidad del usuario como para limitar la inversión. Bueno, tú puedes llegar a YouTube y decir, gástate un millón de euros ahora. Igual tu publicidad, pues oye, aparece en la India o aparece a mi hija de dos años mientras está viendo BabyShark y no va a ser rentable para ti, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres conseguir? Por eso a mí me enfada un poco cuando hay clientes que te valoran por CPMs, ¿no? No, es que el CPM ha subido. A ver, pero tú puedes sacar CPMs más baratos y CPCs más baratos, pero probablemente sean menos cualificados, ¿no? Vamos a mirar esas métricas de calidad de la sesión, esas métricas importadas desde GA4 para poder valorar realmente cuál es la relevancia del tráfico que se está generando o de las impresiones que se están generando. Si me pasaba con Pinterest, es que el CPM es muy bajo, funciona muy bien, digo, ya, pero tenemos una tasa de rebote del 98%. ¿Qué interés tiene? Te están viendo, hacen clic, pero esos clics que tú estás pagando, por muy baratos que sean, no son buenos. El 98% de la gente se está yendo nada más cargar la web o sin llegar a cargar la web. Entonces, ¿qué interés tiene? Entonces, siempre intentar medir un poquito más allá. A nivel número, yo tengo clientes que invierten 300 euros en red de búsqueda en un mes y es lo que les encaja, ¿vale? Porque son clientes nichos, son clientes B2B, son clientes donde no tiene sentido hacer una inversión superior. Imagínate, un software policial. ¿Cuánta gente busca eso al mes? Muy poca. Hay que estar ahí, hay que tener presencia, pero no hay que forzar una subida de inversión porque sí. Y luego tenemos clientes que te dan rabia, ¿no? Porque están dentro de rentabilidad y dices, jo, pues sí, a ti te funciona o tienes un margen del 30% y yo te estoy generando por cada euro invertido 15, ¿por qué me limitas la inversión? Vamos a meter más inversiones, rentable para ti, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo también como gestores es el guiar a los clientes hacia ese nivel de comprensión, ¿no? A nivel empresarial, el, ostras, si algo es rentable, yo siempre digo, oye, si por cada euro que tú me das yo te doy 10 y para ti eso es rentable porque tienes un margen del 30%, ¿cuántos euros me quieres dar? ¿Uno? O 10, o 100, o 1.000, pues todos los que puedas, ¿no? Yo, vamos, si tú me vendes cazuelas a 5 euros y yo soy capaz de venderlas a 50, cuantas más cazuelas tú me des a 5 euros, mejor que mejor, ¿no? Me voy a hacer de oro. Entonces, el intentar guiar al cliente un poco en esa toma de decisiones.